La cabeza para abajo en un lado. Imagínense que la silla, la cara esquina de la silla es un brazo. Y usted no va a poner el abrigo con la cabeza para abajo ni nada. De una forma bien elegante, así. ¿Ok? Como lo harían los hijos de Lady Diana. ¿Está bien? Ok. Lo último que vamos a hacer, se van a levantar de la silla y se van a sentar de nuevo. Vamos a ver. Es lo último que vamos a hacer. Páguense, levántense. Usted tiene fuerza. Levante esa silla. Las sillas no se arrastran. Ok. Se van a volver a sentar, pero ¿de qué forma? Van a levantar la silla y no la van a arrastrar. Vamos. Dale. Y esto lo vamos a hacer donde quiera que estemos. En un restaurante, en la escuela, en la casa, la casa para practicarlo, donde quiera que ustedes vayan. Y lo último que les voy a decir, cuando ustedes lleguen a una casa, ustedes no se van a ir a sentar en la primera silla. No. Ustedes esperen que lo manden a sentar. Y si les dicen, sí, ¿qué pasó? Ok. Cuando ustedes lleguen a una casa de invitado, pongan atención. Ustedes no van a entrar en la sala y se van a ir a sentar en esta silla porque fue la más bonita que vieron. No. Le dicen, siéntense, y aún le digan, siéntense. Siéntense, 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 my sponge, siéntense, ustedes no se van a ir a sentar en cualquier silla. Ustedes van a preguntar, ¿en cuál silla me puedo sentar? Entonces, ellos van a decir, te pueden sentar en esta o te pueden sentar en esta. ¿Saben por qué? Para que no pasen la vergüenza que llegue alguien, el dueño de la casa, y ustedes estén sentados en la silla que se siente el dueño de la casa. Porque esa fue la más bonita. Entonces, ustedes pasarían la vergüenza que le digan, párense y den la silla a él. Ustedes le dicen, usted siempre espera y preguntan. Siéntense, ¿qué ustedes van a preguntar? ¿En cuál silla me puedo sentar? ¿En cuál silla me puedo sentar? Y una pregunta, ¿y si usted da y no le dice que se siente? Usted no se siente en ningún lugar. Si no le dicen que se siente, usted no se sienta. Pero si están cansados y ya lleva un rato, usted le puede decir, señora o señor, ¿me puedo sentar por un minuto? ¿Ok? Esa es la forma. ¿Me puedo sentar? Pero si no le dicen que se sienten, no se sientan. Pero si ya ven que están demasiado tiempo, ustedes me preguntan, ¿me puedo sentar? ¿Ok? Van a tocar. Cuando vayan a abrir la puerta, que entren así, es como una lanza. No van a ser así. Sino que abrieron la puerta, es como una lanza así. Entonces, miran bien elegantamente y cierran la puerta suave. Pero al abrir la puerta, van a decir en voz alta, buenas tardes. Si es por la tarde, mañana o en la noche. ¿Ok? Ok, bueno. Vamos a empezar. ¿Quién quiere empezar? Ok. Ok, vamos a empezar por los más pequeños. Vamos, dale amor. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Buena? Ok. ¿Quién va a ser el próximo? Vamos, vamos, dale. Ok. Buenas tardes. Ay, perdón. Adelante. ¿Viste? Lo hizo bien. Dobló donde tenía que entrar. Suave. La puerta la van a abrir suave y la van. Buenas tardes en voz alta, con una sonrisa. Y van a observar todo el que está en la mesa. A ver quién sonríe y a ver quién no sonríe. Vamos, vale. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos, Henry. Adelante. Buenas tardes. Alto. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante Muy bien Recuerda que te va a mover a la derecha Para agarrar Manolo Adelante Yo no oí eso Yo no lo escuché Vamos Empecemos Alto, que se te sienta Que sientan que llegó alguien Vamos, toquen Adelante Adelante Buenas tardes